Mucha emoción y orgullo hubo ayer en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote, donde los representantes de la institución insular recibían a cinco chicos y chicas de Lanzarote que han logrado estar entre las diez mejores notas de la BAU, Antigua Selectividad, de la Universidad de Las Palmas. Decíamos orgullo porque en el acto estuvieron los padres de Paulina Martín, Ignacio García, Arianna Godoy, Alba Armas y Mar de la Hoz, quienes demuestran el potencial bruto de los estudiantes de nuestra isla. Hoy nos hemos desplazado a la casa de una de estas cinco brillantes promesas lanzaroteñas. Paulina Martín nos atiende con el desparpajo y la tranquilidad de saber que ha tenido estas notas. En medio de bachillerato tuve un 10 y en la EBAU con las ponderaciones para la universidad en la que quiero estudiar un 13.775. ¿Pero cuáles fueron los exámenes más fáciles y cuáles los más difíciles? Uf, es que la dificultad varía. Para mí que soy de ciencias me resultó más fácil el examen de matemáticas, de biología y luego los otros exámenes como lengua e historia que son más de memoria, costaron un poco más a la hora de estudiar pero a la hora de hacerlo es mucho más fácil porque simplemente ejecutarlo, o sea, no hay que pensar tanto, por así decirlo. Esta joven de Playa Onda estudió bachillerato de ciencias y ahora su objetivo es acabar medicina. Yo estudié la rama de ciencias de la salud en bachillerato y ahora quiero dedicarme a estudiar medicina y sobre todo especializarme en cirugía, que es un tema que me gusta mucho, me interesa mucho la anatomía humana, conocer el cuerpo humano por dentro y ayudar a las personas que se vayan recuperando poco a poco y ver cómo evoluciono, me interesa mucho el tema. Voy a estudiar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y gracias a la buena nota que he sacado en bachillerato he obtenido una matrícula de honor, lo que significa que me ahorro el primer año de la matrícula de la universidad, o sea que muy contenta porque es un dinero que se ahorran mis padres, que se puede invertir en mi educación, en otros medios. Paulina cree que el nivel de educación en Lanzarote queda avalado por tener a cinco de los diez mejores exámenes de la VAO de la provincia. Pues los datos lo dicen, como ya bien hemos comentado, la verdad que sí, y muy orgulloso sobre todo que siendo todo lo grande que es Canarias, pues que cinco seamos de aquí da mucho, o sea, muestra mucho que hay buen nivel en las Islas Canarias y sobre todo en Lanzarote. En definitiva, enhorabuena a este repoker de jóvenes y prometedores estudiantes y esperemos que sirva de ejemplo para otros chicos y que se avance lo máximo posible en la educación de los lanzaroteños.